En todo, en este mundo, y feliz con ellos viviré Si algún día yo me encuentro, otra que me sepa comprender Ya llegó el camelero Oh, rico caramelito Si usted me quiere comparar, ¿qué serán los dos yaquilitos? Los caramelitos Son muy sabrositos Ya llegó el caramelero Oh, rico caramelito Traigo vainilla, traigo coresalos Traigo de limón, ¡qué sabroso son! Ya llegó el caramelero Caramelito Eh, eh, eh Casera llovendo Caramelito Casera llovendo Caramelito Si tú me compras, ¿qué será mi caramelito? Casera llovendo Caramelito Te los vendo junto con mi corazoncito Casera llovendo Caramelito Pero mira qué rico, ¿qué será mi caramelito? Casera llovendo Caramelito Pero mira qué rico y que son sabrositos Casera llovendo Caramelito Hasta ahí nada más La matancera para ustedes Ahí está mi canalito El famosísimo Sol Y no Luis Miguel Vamos a seguir adelante por supuesto Señoras y señores En este sitio, en este lugar Vamos a darle continuidad Esto ya está poniendo bueno Ya se prendió la pista Así que vamos a echarle sabor Vamos a echarle sabor Para todos ustedes Que nos acompañan la noche de hoy Vamos a bailar Dice así Dice así María Es bonito Negra Negra De marcharte Gracias Soy al creador Te has ido Muy lejos Pues tú me has hecho un favor Hoy tus hijos No te extrañan No te extrañan Pues yo para ellos seré Todos en este mundo Y feliz con ellos viviré Si algún día Yo me encuentro Otra que me sepa Otra que me sepa Comprender Tus hijos Serán felices Pues te lo digo a ti mujer No te extrañan No te extrañan No te extrañan No te extrañan Cosas en mi vida Te lo pido por favor No regreses más Te lo pido yo Oye me está doliendo el corazón Me está doliendo el corazón No regreses más, te lo pido yo Si tú te marchaste bien lejos, gracias voy al creador No regreses más, te lo pido yo Porque yo te lo digo, cosa rica, tú me has hecho un favor, no, no A ver, María Lola No regreses más, te lo pido yo Oye que yo tengo otra negrita, que me sabe comprender No regreses más, te lo pido yo Mira tú déjate a tus hijos, no lo quisiste querer No regreses más, te lo pido yo Ahora tú vienes arrepentida, quieres que yo te lo dé No regreses más, te lo pido yo Pero te digo, cosa buena, feliz con ellos yo viviré Ándele pues, sabroso, claro que sí Vamos a continuar para todos ustedes, damitas y caballeros En esta rica noche Vamos a continuar, ya se siente el calor de la pista Ya se siente el calor de la noche Aquí en el Parque Madero Así que vamos a darle continuidad por supuesto Para seguirlo gozando, para seguirlo vacilando En este sitio y en este lugar Vamos a bailar Dice 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 Si pudiera A la luna y a las estrellas Y si el viento me libera Don Peñiro pueda encontrarte Yo quisiera Yo quisiera No perderte Y buscarte Vida mía Yo te pido Yo te imploro Que tú vuelvas A mi lado Yo te quiero Yo te adoro Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Desde que tú te marchaste No puedo vivir sin ti Vuelve a mí Le he preguntado a la luna y a las estrellas por mi mujer Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Oye mira por la noche mamacita no puedo dormir Vuelve a mí Vuelve a mí Yo siempre te empiezo Y nunca tú estás aquí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí a ándele seguimos adelante claro que sí que es sabroso no la estamos pasando vamos a seguir adelante claro que sí vamos a mandarle cordiales saludos claro que sí a la china